Déjame decirte que te quiero, no no estoy sincero Déjame sentir tu piel Dale amor que yo no quiero, pero dame lo que quiero Sabe que lo tuyo papi no es normal Desde esa noche yo no te pude olvidar Quiero verte en el que tal y no voy a negar Que tú y yo sí, queremos sí Baby, if you want it, give it to me, solo dime que sí Baby, if you want it, let's get it on tonight Tócame, tócame, déjame sentir tu piel 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 Tú y yo, sueltos en mi cama, yeah, jugando Tú y yo, sueltos en mi cama, yeah, jugando En tu restaurante sabana